Estos son los subbuses para los segundos pisos de las llamadas vías rápidas como el anillo periférico y la autopista urbana. Es un medio de transporte de la más alta tecnología y ayudará a reducir de forma significativa los tiempos de traslado. Son gas natural, son Euro 6, alta tecnología. Estamos dando un inicio de un nuevo transporte avanzado. Con este tipo de transporte la Ciudad de México se coloca a la vanguardia en América Latina. El pasaje cuesta 10 pesos y se cobra mediante una tarjeta bancaria. Los buses también tienen internet, todo en beneficio de los 33 pasajeros que podrán viajar cómodamente sentados. Queremos poner a México y a Ciudad de México y a todo el país en lo más avanzado de la tecnología, tanto de los camiones como de los sistemas de recaudo. Los operadores de este nuevo sistema de transporte están capacitados y calificados para brindar un servicio eficiente. Nuestro único trabajo es manejar, enfocarnos en el camino para poder hacer que el pasajero llegue bien a su estilo. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Las cámaras y micrófonos de Meganoticias TBC van a iniciar este recorrido en los nuevos autobuses con dirección al toreo de cuatro caminos en el norte de la Ciudad de México. Después de algunos minutos de problemas viales, ingresamos al segundo piso del anillo periférico a las 8 de la mañana con 59 minutos. El recorrido fue bastante rápido. Estamos ya saliendo de la autopista urbana y tan solo el recorrido en este segundo piso del anillo periférico fue de cuatro minutos. Desde la zona del Auditorio Nacional hasta este punto que es el toreo de cuatro caminos. El tiempo de recorrido del toreo al auditorio fue de cinco minutos. Sin duda, un tiempo récord en esta conflictiva ciudad. Las rutas de cobertura del nuevo transporte son de Auditorio al Toreo, Auditorio a Coxpa, a Coxpa Toreo y Toreo Santa Fe. Conforme los usuarios se vayan familiarizando con ese transporte y la demanda sea mayor, se aumentará el número de autobuses en los recorridos. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.